Tranquilo, tranquilo güey, por favor, primero pido el permiso de IPA y después hablamos. Porque mira, mira, no supongamos empresas, nosotros somos los campeones del pueblo güey. Y quieres una luz en el ciudadano. Bienvenidos a la empresa y ven y lópez de la mano como es, cabrón, porque el infierno ha recibido. Bienvenidos a Pichy Negocio, cabrón.